Los jugadores que más aparecieron en la portada de FIFA. El primer lugar es una leyenda. En cuarto lugar, Mbappé. La carrera del francés es meteórica. Con solo 24 años, ya estuvo en dos finales de Copa y en tres portadas de FIFA 21, 22 y 23. Precoz, en tercer lugar, Messi. Ahora campeón del mundo, el argentino solo tiene cuatro portadas de FIFA. FIFA 13, 14, 15 y 16. En segundo lugar, Ronaldinho. El brasileño representó en los años 2000 y fue premiado con cinco portadas del juego. Siendo FIFA 04, 06, 07, 08 y 09. En primer lugar, Wayne Rooney. Él representó una era ganadora del United de Sir Alex Ferguson. El inglés fue portada de los Juegos Increíbles siete veces. Siendo FIFA 06, FIFA 07, 08, 09, 10, 11 y 12. Una leyenda.